teníamos un problema bueno si yo a ti no yo a ti si tú a mí no porque yo no edito yo edito las cosas pero lo que haría sería pasarte un fragmento cortado no más no sé si es para él si es para ellos y le paso el fragmento pero no me gusta subir cosas editadas porque no me gustan las cosas editadas también o sea yo me refiero a pasarte el fragmento y ya tú ya verás qué haces con eso secreto tu mamá aquí alguien puso una ofrenda secreta puso puso una ofrenda la cual nadie más puede ver solamente la persona que la puso me voy a aportar algo mis ovarios que iniciamos todos juntos esa parte de la paso jazzo ojo ah es esta cosa que está funcionando mal ah ya entendí que está pasando chicos me escuchan si es que estoy enchufando la estoy enchufando la la luz alguien puso la empezando estamos los cuatro aquí rodeándonos no sé quién fue que empezamos todos juntos alguien puso la ofrenda y fue mamá picha no eso no ok que me la pegué a mí que gonorrea yo ni siquiera estaba tocando el motor ¿qué es? ¿bruja? la artista artista ah la artista lo de los corbitos ¿no? man ya me va a empezar a seguir a mí yo ni siquiera estaba tocando el motor que hijo de puta mira dónde la trae el cabrón el el ¿hueva? es en serio no nacio para que se puede abrir un cofre ahí mi cabrón te quiero mucho no es que me iba a abrir el cofre la vamos tú puedes te quiero mucho sáquela No, es muy zarpada esa habilidad Uy, me rozó el pájaro Vi como cargaba los cuerpos y solté el motor de una Ay, no No tengo que sacar esa porquería de... Ay, no Este pendejo falló Y ya viene la lista a cocar los huevos Puta madre, ¿por qué me los pega a mí? Me denle nada más o menos Ah, ¿lo salvas tú? Sí Vale, vale No, 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 no Aquí ¡Alejate, alejate! ¡Alejate, alejate! ¡Alejate! ¡Perdámalo, boli, 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 boli! Acá, 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 acá ¿Qué es eso? Acuérdense que para quitarse los cuerpos instantáneamente pueden entrar uno normal Uy, marica, esos cuerpos me rozaron la cara ¡Oray! ¿Por qué ahora me sigue a mí? Vale, ya era bien Tiene la perca cuando pasan cerca los cuerpos Igual te detecta por un momento Uy, sí, zorra, ya me le quedo ahí yo esperando Porque cuando salió el bicho me quedé viendo un rato porque me gustó Uy, sí, sí, tú ponle cuerpos a toda la cabana que ya me voy a quedar esperando a que algún cuerpo de esos me pegue ¿Está bonita la señora? ¡Hula, vela! ¡Ay, ya! ¡Tu mamá ya sabe dónde estoy! ¡Hola, socia! ¿Cómo está todo bien? ¿Todo bien en la familia? ¡Ay, mierda! ¡No, sigue conmigo, pendejos! ¡No, mi mete los cuerpos! ¡Me pega a mí! ¡Déjame en paz! ¡Me pega a mí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame por todos lados! ¡Déjame en paz, malparida! ¡Me pegó! ¡Oooow, wey! ¡Ah, qué es! Los cuerpos me rozaron, ¿no? Ya me están empezando a cargar los cuerpos, la desgracia Pero esa es la mano, me gusta mucho Wey, se me lagué Justo pasé la ventana, Maro, ¿por qué me la devuelven? Dios mío Hola Ya sea, al objeto que tengo puedo volver a la actuación Ok, está subiendo, está subiendo acá ¿Atraviesan paredes los cuerpos? No Sí Eso está muy roto Creo Sí, atraviesan paredes Yo ando de un lado para el otro, le voy a ir reventando ganchos Perfecto Mira, ve a la hija Que hija, su tía, macho Va por el sótano Tío, porque la usación es que busquen ¿En serio viene por el sótano? Sí, la vi Y me va a seguir a mí otra vez, la pendeja esa Dios mío, santo, ¿qué hago yo para ganarme la moto a esta gente? No sé de nacer ¡El pendeja, igual me! Si puedes correr en la otra dirección, igual no me enojo Enójate Y me la pega, Dios mío, santo Alguien, por favor, lleves el amor de esta tipa No sé de qué te hacen la adopción Me cago en... ...la... ...vergüenza, man Encima yo estoy con dos motores, uno al lado del otro ¿Pues yo? Porque veo que... Bueno, estás yendo la obsesión a por ti ¿Tienes familia, Harzú? No Estoy yendo hacia Harzú El otro hueón está cerca El otro hueón está cerca Que te salve él Sí, quítate, salve Están conmigo, bro ¡Bien! ¡Arre concha la que me parió! ¡No me deja en paz! Va a volver a por mí, te lo prometo Eh... La más se le voy a bloquear No, 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 no Yo ya veo en qué momento me tengo que curar Me tengo que curar en un momento Hola, señora ¿No viene para acá? ¡Fuolo! Se lo tiró los tres A la vez Dios mío, santo Me vuelve a pegar los putos cuervos de mierda Algún día voy a ser libre Jesucristo, ten piedad de mí, por favor Ah, se fue con Harzú Fue la goña ¡Viene por mí! ¡Y es que me siguen! Dios mío, santo Dígame, por favor No, y no han rushado motores Con todo lo que me ha estado siguiendo Eh, están haciendo dos motores acá Yo estoy trabajando en eso Mano, de verdad Esto ya es exagerado Toda la puta batía siguiéndome a mí Hágale, socia Hágale Llegué, llegué Malísima para pegar básicos Pero para acosar gente Si es buena, ¿no? ¿Listo? Ya, o sea, ya me mató Toda la partida siguiéndome Termino esa mierda Pobre Harzú Eh, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Nunca me dejó en paz La gonorrea esa Pérez Va por ti Va por ti ¿Va por mí? Por ti, por ti Sí, sí, sí Lo estoy viendo Yo me piro Pírate Se le invocó al otro Si te pones a hacer un motón Pan Eh, estoy buscando, hijo Me encontré uno hecho Voy a cambiar la caja de herramientas Seguro que hay una dentro de la De la habitación Yo tengo la llave ¿Saben para qué funciona En esas cosas? ¿Por qué? ¿La llave? Sí Eh, para abrir La trampilla ¿Están en partidas? Sí, sí, sí Ya me mataron a mí La tipa No me dejó en paz en toda la partida Cuando estás tú Es a mí Transmitir, transmitir No tenía obsesión Pero era la obsesión ¿Le transmito yo? No, es que literal No atacó a nadie más Ah, no puedo Porque estoy grabando Que transmita Harzú Yo, yo, yo lo hago Hola, loca Me haciéndole bodyblock Es que como que va Uno por uno, ¿no? Sí, está tumileando Voy Vale, la vi Mi culo hizo La estoy viendo Está Espera un momento Me pegó Vale Que te persiga ¿Lo bajaste al tipo o sí? Sí, lo bajé Pero lo va a seguir Él, está siguiendo a él Ah, ese motor la mouse Está en eso Ahora Lo bajó ¿Al tipo? Sí Voy a hacer un motor Ahora vemos donde lo puedo Está tumileando Deja de su madre Tengo cuervos en la cola No, caí un motor No, caí un motor ¿Sabes jugarla, cabrona, eh? Está tumileando Ya que no sé ¿Vas por él? Voy a tratar Pero tenía cuervos encima No entiendo ¿Los cuervos le dicen Dónde estamos? Sí Sí Y te pega, sí Mira, qué pequeño Yo te rescato Vayas a hacer un motor Coño Lo bueno es que uno sabe De dónde viene Pero... Pero... Yo te curo, huevón Tienen un consejito Cuando vayan contra el artista No se hagan al lado de un motor Es lo primero que snipea Sí ¿Sabes qué me hizo gracia? Tengo los cuervos al lado de mí No me vio ¿Qué? O sea Me paré y me agaché Gente vacía ¿Por qué lo tiene? Ay, me... Ya, 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 ya... ¿Dónde estoy? Voy a separar, me voy a separar Me voy a separar Requitándote lo... Cu... Cuando... Cuando... Cuando terminen ¡Fue de puta! Cuando terminen se pasan al Discord Delgamos Sí, hola No sé cómo no te vio, pa Yo vi eso Y no sé cómo no te vio ¿Vieron? Está como medio ciega, ¿no? Le pasó por al frente Nunca mejor dicho Es estúpida Es estúpida, weón Es estúpida Ni siquiera con los cuermos Que le hacen wildfire ¿En serio? Hola, mi vida ¿Todo bien? Es estúpida, weón Qué rica la que me comí Perdón La chucha, la chucha No la agarras Está rica Una hamburguesa doble con Voy a asumir que está ciega, ¿vale? No vale, estaba tomando líquido Líquido de rodillas No me ve ¿Qué? Huele, empecé a girar alrededor Le voy a quitar esta cosa Quisiera cortar un toto No lo corté en una puta partida Bueno, es mi segundo juego Así que... No Pero la chica es tonta No me vio Estarla al lado Eh... ¿Tás acá tú? Ah, sí Pero ¿cuál estábamos a ese mecho? ¿La ves? Eh... Sí 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 Corre como puta Corre como puta Corre como puta Eso lo sé hacer bien Eso lo sé hacer bien Dice la pendeja ¿Tienes a dónde estoy? ¿Dónde? Está muy cerca No sé, está detrás de nosotros Sí, no sé Ven, 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 ven Corre, corre Corre, corre, corre Ahí va por dentro a nosotros, va por dentro a nosotros, corre, 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 no tengo ni un cuelgue, que me cuelgue a mi Hágane mami Ahí ¿Esa? Ahí, no me da Tranqui, tranqui, tengo prioridad de cuelgue Díganme que están haciendo un motor Yo estoy tratando de descolver de aquí No, dime, ¿el otro está haciendo un motor? Espero Estaba haciendo, acaba de soltarlo porque tuvo que gritar Va por él, va por él, va por él Vení la voz No, no, no sabe que está ahí Sí, sí, sí Está muy OP esta cosa, eh Vení, vení, vení Lo mejor de todo es que si te das cuenta ella realmente no sabe usar los cuerpos porque si apuntas dos cuerpos hacia el mismo lugar te puede hacer daño en donde se den la gana Está siguiendo los cuerpos Muy mal apuntando Muy mal apuntando Hacemos un motor que estaba haciendo él Está en la cabaña, ¿no? Se viene el primer puntazo Ojo No, no sabe apuntar con los cuerpos Lo está siguiendo él, lo está siguiendo él Vale, muéstrame dónde está Vete, vete No, está acá, está acá, está acá El hijo de perro vino acá Vete, 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 vete Él está entreteniéndolo, él está entreteniéndolo, eh Así que hagan lo que puedan Pero reparen un motor rápido Ven, ven, ven Aquí hay uno, aquí hay uno, pa' Hija de p*** Si es que lo sabía, wey Ah Vi al cuervo apuntando, pero estaba mirando en esta Por acá hay un motor Mi último cuerno, eh Pan, hay un motor justo de donde yo estoy viniendo Si, lo vi Tiene contra el motor que estaba sin este tipo Porque lo tenía al toque Vale Me morí Vamos Pan, confiamos en usted Un día que le dieron a otro No, hijo de p*** No, hay pan ya No, hay pan ya Ya me vio ¿Qué hubo, mami? ¿Qué hubo? ¿What? ¿En serio? Pónetelo a hacer, Maki, que no se fue para el otro lado O sea, te estaba viendo y tiró los totems para el otro lado Ah, me cago Ya la mató, voy a buscar a Trapilla Diosito, no te pido nada, pero Diosito, aparecí y ponemos a Trapilla en la jeta, te lo pido, Dios mío Si vas hacia una casa Aparezcame en la jeta No Estoy al lado tuyo Y vuélvete, y vuélvete, está cerca ¿Qué? Escucha Ahí está, ahí está Entra, 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 entra ¡Toma, zorra! Bueno, pa Menos mal, estaba escuchando Porque donde no está escuchando, la abandonas Trapilla en la jeta Y Gracias.